El que es religioso de corazón, siempre obtendrá la bendición de los Dumare, la Ocha y de todos los Orichas. Hola, muy buen día. Por aquí les habla nuevamente Manny León Onichango, director y fundador de Orientación Yorupa. Hoy continuaremos con los especiales de Ocha y Fa antes, Ocha y Fa hoy en día. Tenemos el siguiente anunciado, Ocha y Fa antes, los fundamentos de antes eran ota, piedrecillas muy pequeñas, lo que más que podían conseguir muchos de los religiosos de antaño era un pedazo de tela del color de su oricha. Y al ser ota, piedrecillas, podían tenerlas todo el tiempo junto a ellos o las enterraban en el lugar donde dormían. La Ocha y Fa hoy en día, muchas personas creen que entre más lujoso sea la sopera, el tibor, el receptáculo donde estén las piedras de los orichas, que entre más lujoso es más poderoso son. Esto realmente es una aberración. Así que, fundamentos lujosos solo muestran a una persona que está muy lejos de ser espiritual. Fundamentos y tronos costosos solo hacen alarde del dinero, de poder, de vanidad y la espiritualidad queda en el olvido. Bueno, muchos de nosotros hemos asistido a festines o fiestas de santos, como coloquialmente las llamamos, y hemos sido testigos de tronos extremadamente lujosos, donde se desborda el glamour, se desborda, valga la redundancia, el lujo, pero se ve una gran ausencia de espiritualidad. ¿Qué les digo esto? Porque si nosotros nos basáramos en el principio de nuestro cuerpo religioso, donde siempre nos dicen que la religión es humildad, y nos referimos a la humildad que se practica, no la que se habla, porque hay muchas personas hablando humildad, pero no la practican. Nos podemos dar cuenta que sí, usted puede pensar que sus orichas se merecen todo ese lujo, y todo ese glamour, y toda esa cuestión. Perfecto. Así como un salame, puede merecer usted también. Excelente, no hay problema. Pero realmente, ¿a qué le está haciendo usted la fiesta? A las personas que vienen, o a los orichas que están en esas soperas. Yo recuerdo que en una oportunidad, un santero, Lagua, yo estaba, le comentaba a él que yo estaba preocupado porque no tenía dinero como hacerle un foribale a mi ángel de la guardia, porque yo iba a cumplir año de santo. Y él me dio esta pregunta, me dijo, a mi inquietud, me dijo, hijo, ¿y usted le preguntó a Sorichalabatori si realmente él quiere que usted le haga una fiesta? Cuando ese señor me hizo esa pregunta, yo sentí que las neuronas en mi cerebro saltaron para todos lados, porque yo esperaba cualquier tipo de interrogante menos ese. y le dije, en honor a la verdad, no, pregúntele, hijo, porque si alguien sabe cómo está y cómo se siente usted, es su ángel de la guardia. Y yo, bueno, está bien. Le pregunté a mi ángel de la guardia, y mi ángel de la guardia me dijo que no, que no quería nada. Y recuerdo que la persona que me lo dijo, estaba ahí conmigo, pregúntale a tu ángel de la guardia, que si él quiere un cesto de frutas, o una cesta de frutas, y dos velas, que si con eso está conforme. Le pregunté con obvi, y el ángel de la guardia, mi ángel de la guardia, que es changó, cabio Sile, más pero fue un changó todos los días de mi vida. Me dijo que sí con el yeife, sin titubear, sin muchas cosas. Desde ese momento, la misma Ocha me enseñó, en que, tenemos que tener claro, cuál es el motivo por el cual vamos a hacerle un agasajo. Si es para que los demás, se sientan bien, y si van a hablar del moforibale, sea positivo y no negativo, o, nos vamos a enfocar, a que, ese moforibale, de verdad, sea, para el oricha. En aquellos casos, que uno tenga, la bendición, y la oportunidad, o la ocasión, para que, lleves a un, caballo de santo. Yo le digo honestamente, cuando, yo invito un caballo de santo, a un moforibale, que yo le hago a mi oricha, yo no le digo, absolutamente, a nadie, que voy a llevar un caballo de santo. Y usted dirá, padrino, pero, ¿por qué no? Sencillo, porque, si la persona va a ir, a ese agasado, que tú le vas a hacer a la oricha, es por el oricha, no por el caballo de santo, para ver qué le dicen, de iroso, de gratis. Es más bonito, que tú llegues, porque le estás riendo, moforibale, o respeto, o pleitesía, a la oricha, de esa persona, que te invitó, y que te sorprende, y tú digas, guau, aquí es un caballo de santo, y a lo mejor, el caballo de santo, te dice, algo que tú necesitas, escuchar, en este momento, pero no, hacerlo por, ajá, y va a haber montador, ajá, ajá, y van a llevar, y van a añadir, porque hay personas, que tristemente, están más pendientes, de la, farándula, que de la religiosidad, como tal, o sea, para mí, si llevan un tambor, un añá, fundamentado, perfecto, si llevan un huiro, perfecto, si llevan un montador, perfecto, y si no lo llevan, perfecto, porque la idea es, hacer el moforibale, a la oricha, de la persona, no a las personas, que son dos cosas, muy diferentes, continuamos, ocha y fa, antes, los religiosos, de antaño, tenían una espiritualidad, muy grande, y podían dialogar, con sus ancestros, orichas, y orula, con la misma facilidad, con lo que, dialogaban, con las personas, comunes y corrientes, hoy en día, el mismo comercio religioso, el afán de dinero, de tanto mercader, disfrazado de religioso, lo más, que han conseguido, es iniciar, muchos ciegos, espiritualmente, hablando, ahí, tienes, a esos, inocentes, queriendo resolver, todo, a través de libros, o peor aún, en una aplicación, de sus teléfonos, móviles, en sus computadoras, así, que, a dónde, llegará, un ciego, que guía, a otro ciego, y la pregunta, del millón de dólares, le confiaría, tu vida, a un ciego, los, egum, los ancestros, los orichas, orumila, ellos, no son un texto, para los que, los buscan, en algún libro, no son artículos, no son ideas, vea, ellos son seres, vivientes, no habrás, libros, ni enciclopedia, capaces de plasmar, todo el conocimiento, de los ancestros, de los orichas, y de Ifá, quien tenga ojos, que vea, ache o lofi, o lor, o los dumare, o data, un solo, palo, no hace al monte, hagamos una religión, digna, y respetable, debemos preguntarnos, ¿en qué momento, una religión, de tanta sabiduría, y espiritualidad, la convirtieron, en artículos comerciales? ¿en qué momento, la espiritualidad, la convirtieron, en mercancía? ¿quienes, amamos la religión, nos vamos a quedar callados? la respuesta es no, no nos quedaremos callados, por múltiples razones, entre ellas, está la letra del año, que nos dio Ifá, en Cuba, en este 2021, con el Ordo, un Deicafum, donde claramente, en los 16 mandamientos, de Ifá, nos mandan, por nuestro bienestar, colectivo, y personal, a rescatar, nuestros valores, y espiritualidad, espero, que este audio, los ayude mucho, a crecer, tanto como persona, como eso, aspecto religioso, me gustaría, que me dejaran, en la caja de comentarios, lo que entendieron, lo que analizaron, lo que aprendieron, porque eso, es lo importante aquí, el aprender, el seguir siendo, unos religiosos, de verdad, y no, personas, disfrazadas, de religiosos, si te gustó, por favor, regálanos un like, y compártelo, si no estás suscrito, a tu canal, Orientación Yoruba, este es un buen momento, para hacerlo, Orientación Yoruba, para, educar, y rescatar, nuestra religión, afrocubana, como ya es tradición, será entonces, hasta una próxima, ocasión, ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que aprendió?